Si tuviéramos fe en que realmente la solución y el problema se encuentran en el mismo lugar, no hubiésemos buscado fuera, o sea, no nos hubiese faltado fe. Nos falta fe porque creemos que el problema y la situación están separados. Esto también se debe a este asunto que nos dice el curso de causa y efecto, que nosotros creemos que la causa está separada del efecto. Y así es como nos relacionamos acá, ¿no? Con aparentes otros, con falta de fe. Podríamos decir falta de confianza también, o sea, no creemos que el otro sea lo que el curso me está diciendo. Siempre lo vemos como otro. Como somos mente, y solamente hay una mente, y esa mente en realidad está unida, por mucho que nosotros creamos que está separada, y demos fe de que está separada porque nos percibimos separados, todos, todos los pensamientos que hay en una mente, porque una mente tiene pensamientos, ¿sí? Por eso es una mente, los pensamientos dónde van a estar, en una mente. A los cuales yo le dije rechacé, vamos a decir rechacé, no los acepto, no me gustan, vamos a decir. Esos pensamientos, ¿sí? Que a mí no me gustan, que me parecen horribles, yo que hice los, escondí. Vamos a decir, para que lo podamos comprender, ¿no? Los tapé, los tapé. Pero, ¿qué pasa? Todo lo que niego se tiene que proyectar en la pantalla. ¿Sí? Porque por mucho que yo me olvide que todas las imágenes, se acuerdan, vienen del proyector, las imágenes siguen proyectándose desde la mente, desde el proyector. Yo creo que salen del proyector y aparecen en la pantalla, pero no dejan de estar en el proyector. Siguen estando ahí. Por eso lo que me está diciendo el curso acá, es que por mucho, y esto nos va a llevar tiempo, porque tienen que, lleva tiempo, ¿no? Por mucho que ahora quizás estamos tomando conciencia y decimos, no, no, eso que me está mostrando, bueno, el curso le llama hermano, ¿no? Este otro, que a mí me provoca ira, tristeza, bueno, rabia, lo que me provoca, una emoción. Por mucho que mi sistema de pensamiento, o sea, mi tomador de decisiones unido al ego, me hace creer que no tiene nada que ver conmigo, eso es una relación que no ha sanado, en mi mente. El curso no me habla de que yo sane mis relaciones en la forma, no le interesa mucho lo de la conducta y el comportamiento, y si terminamos todos comiendo perdice, tomando vino, o whisky, o no sé qué. No, no, el curso me está diciendo, es en tu mente donde está el conflicto, porque nos cuesta mucho a todos comprender este perdón, el curso, el no dual, es un perdón no dual, que no tiene nada que ver con el otro, por eso perdono al otro por lo que no me hizo, y a nosotros nos parece loco porque decimos, pero es que si me lo hizo, no, o no, ¿ven? Ahí comenzamos a darnos cuenta, ¿no? De cuán alejados estamos de esto, porque, o sea, y que salga todo este contenido, es un proceso bastante, lo vivimos doloroso, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Cuando, en el párrafo 5 dicen, cada situación en la que te encuentras, no es más que un medio para satisfacer el propósito que se estableció para tu relación. Encima nosotros, a un nivel inconsciente, le hemos dado a cada relación un propósito, pero es que no lo podemos ver, ¿no? Decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué sigo experimentando conflicto con este otro? Si yo practico el perdón y practico el perdón, y no pasa nada, porque no podemos descubrir el propósito que le hemos dado, ¿no? Si la ves como algo diferente, es que te falta fe. No hagas uso de esa falta de fe, deja que se presente, y obsérvalo con calma, fíjense en lo que dice acá, observala con calma, con calma, pero no hagas uso de ella. La falta de fe es la sierva de lo ilusorio, y es totalmente fiel a su amo. Y fíjense en que, ¿no? Me está diciendo que sirve a lo ilusorio la falta de fe. O sea que cada vez que no tenemos fe, estamos atrapados en la ilusión. Más que lo que vemos en la pantalla, sería lo que me provoca lo que veo en la pantalla, ¿no? Porque, digamos, que ver en la pantalla vemos cosas de todo, porque estamos todo el tiempo viendo imágenes, ¿no? Pero no todas las imágenes me causan lo mismo. No sé si se dieron cuenta que cada imagen me provoca algo diferente. E inclusive, aunque la imagen no esté materializada ahí, o sea, de cuerpo presente, con que solo esté en mi mente, ¿no más? Ya me provoca un rechazo o una reacción. Eso es lo que carezco. O sea, todo lo que carecemos o llamamos que nos falta, ¿sí? Tiene que ver con eso que está en nuestro inconsciente, a lo cual nosotros le tenemos miedo. Es como que falta de fe, podríamos decir, que está relacionado con miedo, que rechazamos por alguna razón X que ni siquiera sabemos todavía. El mismo perdón nos va a ir revelando, ¿no? el propósito justamente que le dimos a cada relación. Como nosotros lo vivimos esto como de forma individual, por más que seamos una sola mente, nuestras películas parecen diferentes e individuales. Entonces parece como que tenemos que descubrir ciertas cosas nosotros, por nosotros mismos en nuestro, podríamos llamar subconsciente, como si fuera el inconsciente más personal, ¿no? Más que tiene que ver conmigo. Pero en sí todas son manifestaciones de lo mismo, ¿no? De falta de fe, de un miedo al amor que tenemos todos. ¿Sí? Es que el curso, fíjense, que apunta siempre a lo mismo. Pero es que hasta que no reconozcamos esto, porque nos lleva un tiempo bastante extenso, ¿ah? vamos a estar siempre en lucha. Porque nos provoca un poco de resistencia a lo que nos dice el curso, ¿no? Fíjense, por lo menos yo lo estoy leyendo y es como que noto algo interno que me parece que no, que no es tan así. Ya no, como que empezamos a discutir con el curso internamente, ¿no? Cada creencia que tenemos escondida o tapada o oculta en el inconsciente el problema en sí ni siquiera es la creencia, es el valor que yo le di a esa creencia, el significado, lo que significa para mí. Porque en realidad el curso lo que me están diciendo es que el mundo es neutro, todo lo que está ahí en la pantalla es neutro, la pantalla en realidad está en blanco, es que nosotros vemos imágenes, aunque parezca loco, pero bueno, hay que explicarlo como es, debido al proyector debido a lo que hay en el contenido de mi mente, que está lleno de símbolos, que se proyectan ahí fuera como imágenes, a las cuales yo les atribuyo determinados valores y digo, esto le tengo más miedo, a esto menos, esto significa lo otro, aquello no sé qué, eso es lo que nosotros hacemos con la mente unida al sistema de pensamiento ego, todo el tiempo eso se llama juzgar, ese es el juicio continuo, darle valor a cada cosa es juzgar, juzgar no solamente se refiere, no se refiere a eso que nosotros hacemos, vieron que le sacamos del cuero a alguien y lo criticamos, no, ay, este no sé qué, bla, 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 no, a eso solo no se está refiriendo el curso, se está refiriendo al valor, es como un valor en el cual nosotros estamos como muy convencidos, ¿no?, como que es así, y bueno, no hay nadie que lo saque de ahí, bien, no aceptes la ilusión de paz que te ofrece, sino que por el contrario contempla su ofrecimiento y reconoce que es una ilusión, ahí ya comienza el proceso del perdón, que es lo que nos está llevando el curso siempre a que hagamos en nuestra mente, ¿no?, por eso me dice que el problema en la solución tengo que reconocer que están en el mismo sitio y no que el problema está en un lado y la solución en otro, que es lo que nos cuesta a nosotros, ahí aplico el discernimiento, tengo que darme cuenta que eso que estoy viendo en realidad no es real, pero ¿por qué no es real? porque eso tiene significado para mí que yo le he dado, no el que el significado real que tiene, sino el que yo le he dado y ese es el que me causa conflicto, el significado que yo le he dado, porque nosotros no podemos pensar como piensa Dios, o sea, como piensa el Espíritu Santo, nosotros pensamos siempre con este sistema de pensamiento ego, es continuo, ¿no? fíjense en que es continuo, o sea, si lo observamos, ¿no? y y y y y